Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. El Director General del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar. El Director General del Hospital General de Sonora, Marcos José Serrato Félix. La Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, Célida Teresa López Cárdenas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos sean bienvenidos. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señor Presidente. Muchísimas gracias, pues, por visitarnos de nuevo. Me da mucho gusto que otra vez esté con nosotros y sobre todo en esta obra, pues, tan sensible y tan importante para los honorenses. Saludo con mucho afecto al Secretario de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Juan Ferrer, Director de Insabin. A mi compañera, Presidenta Municipal, Célida López. Y, por supuesto, al Director del Hospital de Sonora, Marcos Serrato. Presidente, esta es una obra muy añorada. El que teníamos, que es en sustitución, tenía 80 años y esa infraestructura, pues, le hicimos muchas inversiones para modernizarlo, para que estuviese mejor, y lo está, de hecho. Pero fue definitivamente insuficiente para la población que atendemos en Sonora, porque este es un hospital que atiende a toda la población en Sonora. El anterior hospital, como todos saben, los que viven aquí, pues, no tiene estacionamiento. Fue construido en una época, pues, que no se necesitaba. Hoy, este, el que estamos supervisando, tiene, dispone de más de 800 lugares de estacionamiento. Cuenta con más de 30 mil metros cuadrados, como le comentaba, de construcción. Y una superficie de 50 mil metros cuadrados. También, contará con una amplia sala de hemodiálisis, que por desgracia, pues, son muy, muy, muy socorridos aquí, con servicios propios de radiología. Mayor capacidad en área de urgencias, quimioterapia, más de 170 camas, unidad de quemados, nueve quirófanos, medicina transfusional. Una amplia sala de cuidados intensivos, más de 50 consultorios de consulta externa, laboratorio. Y toda una amplia gama de espacios amplios, como el que usted ve aquí, modernos, seguros y dignos, que es lo que nuestra población requiere. Este hospital también será un espacio, y eso quiero recargarlo aquí a los medios de comunicación, un espacio de enseñanza. Un hospital-escuela, presidente, para la formación de muchos hombres y mujeres que, con sus batas blancas, servirán a nuestro país. Quiero decirle que esta idea se concibió antes de que pasara, obviamente, todo esto de la pandemia. Nunca imaginé que fuera a ser un tema tan atinado, porque, pues, no habíamos vivido lo que vivimos el año pasado y este año. Y la insuficiencia en los servicios médicos por la falta de capacidad, porque no es que no quisieran, no había camas suficientes para atender a la población. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Aquí sabemos ser agradecidos por el apoyo brindado a este hospital. Son 670 millones que usted nos ha otorgado, que el gobierno federal nos dio anteriormente. Y en esta segunda etapa, una inversión de 203 millones. Y, bueno, como le comentaba, los 325 millones que provienen del crédito autorizado del Congreso del Estado para toda la parte de afuera, vialidades, estacionamiento, ambulancia, todo lo que se requiere. Como nos decían los ingenieros, esta segunda etapa de la obra tiene una proyección para concluir en el mes de junio. Pues ahí viene lo bueno, presidente. ¿Y esto significa qué? ¿Qué significa, presidente? Que ahora necesitamos equipar. Yo le pido de la manera más atenta y en nombre de todos los honorenses que nos ayuden. Ya están trabajando los equipos de Insabi para lo que es el equipamiento. Sería obviamente en especie, porque obviamente ustedes como gobierno federal les dan mucho mejores precios y tienen mucho más acceso a instrumentos y herramientas mejores. Y la verdad, eso nos va a ayudar mucho para que podamos equiparlo y poder inaugurarlo juntos. Esperamos en agosto o en julio, en mayo o en abril, no sé, en agosto o en junio, presidente. En agosto o en junio poderlo, julio, no se asuste, en julio dije, no a junio. Poderlo equipar. La verdad es que sí lo necesitamos, presidente. Usted ya lo vio. Es una obra muy sentida, insisto y siempre lo he dicho, no estamos haciendo un hospital nuevo. Es una sustitución del hospital que ya dio lo que tenía que dar y que nos sirvió mucho a los honorenses. Mucho, pero pues que ya es insuficiente. Pues el equipamiento está calculado en 790 millones de pesos, en lo que me decía aquí el señor Ferrer de Insabi. Tenemos que tener la valedición de CNT, que es un instituto ahí que hay que ir y venir, pero pues yo doy las vueltas que sea con tal de tener el equipamiento en especie por parte del gobierno federal. Le de verdad, presidente, le agradezco su ayuda, sobre todo en un tema tan sensible como es el tema de salud. Ese es el mejor momento para darle a los honorenses y a los no sonorenses también que atendemos aquí una atención digna en un lugar digno, seguro y sobre todo también, ¿por qué no?, bonito. Y termino diciéndole que reconocemos muchísimo su disposición a escuchar y a trabajar juntos. Mi madre me enseñó que la política que sirve es la que le sirve a la gente. La otra no, la otra es pura politiquería. Y cuando uno escucha a los ciudadanos con atención, puede atenderlos y cuando es posible atenderlos con diligencia y responderles. Esas son tareas muy importantes que tenemos los que somos y tenemos el honor de ser servidoras o servidores públicos. Por eso, presidente, hasta el último minuto de mi mandato, yo voy a trabajar de la mano de usted, el que preside el Ejecutivo Federal, de la mano para los honorenses, para que tengamos mejores oportunidades y sobre todo, para que tengan una salud digna y de primera como se lo merecen. Muchas gracias, presidente, por estar de nuevo en su honor. Enseguida, hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Licenciada Claudia Pavlovich, gobernadora constitucional del Estado de Sonora y con mucho gusto la coordinadora del CONABA. Licenciada Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo. Maestro Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar. Doctor Marcos Cerrato Félix, director del Hospital General de Sonora. Saludo a todos ustedes, medios de comunicación y a los que nos siguen en todos los caminos que nuestro presidente conduce con mucho gusto. Y muy brevemente señalaré que hoy acudimos a un Estado de gente buena. Eso es honor. Ahora, ¿a qué vinimos a verificar, a conocer, más bien dicho, el renacer de un hospital? Un hospital clave en la salud de los sonorenses. Reconocemos en forma muy particular la injundia de los sonorenses que pusieron todo lo de ellos, de ustedes, para el manejo comunitario de los dos grandes brotes de la epidemia que hemos sufrido en la mitad, casi la mitad del año pasado y a principios y finales del anterior, a principios de este. Esta participación de ustedes lo sacó adelante con orden y además tratando y logrando que tuviéramos menos fallecimientos. También agradezco la participación que tiene el Estado y en particular su gobernadora participando en la política de vacunación que tanta esperanza tiene el pueblo del mundo, porque es del mundo y en particular nuestro país. Hoy recorremos un hospital que sustituye al que se encargó desde el 1917 de la salud del Estado mayoritariamente. Es particular ver que cuando se dio el nacimiento de este hospital, que ha pasado del Hospital General de Hermosillo, que pasó de ser estatal, que pasó de ser de algún municipio y después ya realmente es un ícono de la salud en este Estado. En ese entonces, pues se generó para, fíjense, para, se decidió darle este valor de Hospital General para poder tratar a los incurables pacientes con tuberculosis. Hoy podemos decir que los números de la tuberculosis, si bien no se han abandonado, han tenido una mejor atención y un mayor éxito. Esta institución, este hospital, desde 1948 cuenta con especialidades, fíjense, este es un caso especial para la salud de México y en particular medicina interna, no porque yo tenga esa preferencia, también haya tenido esa preferencia de especialización, sino porque es el centro para una buena atención médica. Esta, desde luego, se ha ido sumando ginecología, ginecostetricia, y hoy tienen un apabullante número de especialidades, según me ha contado el doctor Serrato. Este ha tenido, como ya refirió la gobernadora, una serie de adecuaciones, de construcciones, hasta que llegó algo que se llama Cuarta Transformación, con lo cual esto se va a quedar y se va a quedar para siempre. Es un hospital con 170 camas y una playa de especialidades que estoy seguro van a ser suficientes en calidad y en cantidad para cubrir alrededor de 800 mil sonorenses, prácticamente de esta región, que están en la atención, que buscan la atención de la salud. Y desde luego, esto es doblemente significativo, porque ustedes saben que llevamos treinta y tantos años de olvido progresivo de la salud pública de nuestro país. Emergieron otras acciones, otras visiones, la visión curativa, pero no la visión preventiva que hace que las enfermedades que hoy nos asolan estén resolviéndose. Tiene, como ya se mencionó, que atender a una población amplia, y ya no sólo es de aquí de la capital, sino se extiende inclusive a otros estados. En el recorrido que acabamos de hacer, me ha sido muy grato el ver que se plantea equiparlo con aparatos, con una serie de necesidades para la conducción de la atención médica de primer nivel. Y quiero resaltar dentro de estas decenas de especialidades, que quiere decir que hay una gran responsabilidad atrás de ellas, a la endocrinología y a la cardiología como ejemplo. ¿Por qué? Porque son seguro las atenciones que nos ha dado la epidemia, que nos ha dado como enseñanza, que las enfermedades crónicas que se asocian a la mortalidad y a los fallecimientos siempre tristes de la epidemia y de cualquier otra enfermedad, están asolando a nuestra salud, a la salud de todos los mexicanos. Y estoy hablando, como ustedes saben, de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, de los problemas cardíacos. Esto desde luego es muy importante porque aquí se ataca de fondo la raíz de la salud y más con un enfoque preventivo. Pero además este hospital y el grupo que se plantea, que como estuve platicando con el director del hospital, es de primer nivel y ha llevado a esta suma de enseñanza y de acción, de acción directa a la atención médica, a ámbitos que en Sonora se resaltan y en otros estados de nuestro país tristemente todavía no toman esa posición. Estoy hablando de lo que es el trasplante, que es una parte final en un problema grave de daño renal de múltiples causas y que con esta atención la posibilidad de trasplantar se puede resolver y volver a la normalidad a muchos individuos de nuestro país. Y también desde luego la cirugía, el potencial de cirugía que incluye, en pocos estados se tiene y no estoy haciendo una competencia, es una reflexión nada más, que es la cirugía del cáncer, la cirugía que no sólo requiere medicamentos, sino también esta gran especialidad. ¿Y qué sucede con esto? El hospital per se ha convertido en un hospital de escuela. Y hablar de un hospital de escuela es muy complejo, pero es lo que asienta el hacer con el aprender, con el prevenir y desde luego todo esto se logra cuando se unen los intereses a nivel de los municipios, del Estado y de la Federación, como es el ejemplo de hoy, en el cual esto es sostenible, es una realidad, ya repito, un camino de transformación, de cambio y cambia todo, y se llama la Cuarta Transformación, pero en su integración con las piezas que lo combinan, como ya señalé, aquí están presentes, y dos de ellas son mujeres, lo que les da más fortaleza y más seguridad de que esto es una realidad. Muchas gracias y enhorabuena. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Hermosillo, de Sonora, nos da mucho gusto estar de nuevo en Sonora. Hicimos el compromiso de estar en Hermosillo con la gobernadora Claudia Pavlovich, con quien trabajamos de manera coordinada, en unidad, y en esta ocasión, en esta gira, decidimos supervisar el avance, evaluar cómo va la construcción de este hospital. También, más tarde, vamos a inaugurar instalaciones en Hermosillo de la Guardia Nacional. Es muy estimulante el constatar cómo se está construyendo este hospital, que, de acuerdo a lo que nos informaron, lleva ya un 85%. Ya se estima una inversión, sólo para construirlo y terminarlo, de alrededor de 1.200 millones de pesos. Participa la Federación y participa el Gobierno del Estado. Pero también se van a necesitar alrededor de 800 millones para equiparlo, para que tenga equipos modernos y pueda funcionar bien. Por eso, se está calculando terminar para junio y poder inaugurarlo en julio. Este es el compromiso que se está haciendo. Ya nosotros hemos aportado alrededor de 800 millones y vamos también a destinar otros 800, los que se van a dedicar al equipamiento. Es el compromiso. Es una inversión, no es un gasto. Hoy, Día del Ejército Nacional, del Ejército Mexicano, estuvimos en las instalaciones del nuevo aeropuerto civil y militar general Felipe Ángeles y inauguramos toda la zona militar del aeropuerto, de lo que era la base aérea de Santa Lucía. Se construyeron en muy poco tiempo, en un año, alrededor de 1.500 departamentos. Unidades habitacionales. Se construyeron escuelas, espacios de recreación. Se están terminando museos. Se va a montar el Museo del Mamut, porque se han encontrado muchos restos de mamut. Y lo más importante del día de hoy es que inauguramos también un hospital construido por el Ejército, así también como este. En la mañana, un hospital para 120, 150 camas. Y hemos avanzado. Le preguntaba yo al director del Insabi, le preguntaba al maestro Juan Ferrer, que si cuántos hospitales hemos terminado en los dos años y tres meses que llevamos en la presidencia. y me asegura que hemos terminado 82 hospitales. Esto es muy bueno, decía, en la mañana estar en un hospital del Ejército y ahora también supervisando esta obra que vamos a inaugurar pronto. Ya está terminado y voy a ir a inaugurar un hospital que se construyó también en coordinación con el gobierno del Estado en Querétaro, una inversión de mil cuatrocientos millones de pesos. Terminamos de lo que me acuerdo, de esos 82, el hospital de Gómez Palacio, Durango, también un hospital muy grande que había quedado inconcluso. Se terminó el hospital del niño, el hospital de la mujer en Michoacán con una inversión de dos mil seiscientos millones de pesos. Terminamos el hospital de Zacatecas, también. Y así estamos avanzando para tener la infraestructura necesaria, tener las unidades médicas rurales para la atención del primer nivel, todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva, que es fundamental, centros de salud en los pueblos, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel como este, de especialidades, hospitales, escuelas. Tener completa toda la infraestructura. Ya no tiene caso hablar de cómo recibimos obras en proceso, inconclusas. Un cementerio de obras por todo el país. Y hemos ido terminándolas. La verdad es que no hemos iniciado ninguna obra nueva. Incluso de las que heredamos, hay obras que ya no vamos a poder continuar, terminar, porque es tirar el dinero, porque se hicieron obras en barrancas, en zonas de riesgo. Tengo en la cabeza lo de un hospital que se inició en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, en una barranca, y con el temblor se partió. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Dejar esa obra. Estamos seleccionando cuáles sí, cuáles no, cuidando el presupuesto. Tengo también presente, y es un compromiso que no hemos podido cumplir, pero que lo vamos a hacer efectivo, el compromiso se va a cumplir de un hospital en Ciudad Juárez. Ese, sí, muy grande. Bueno, tuvieron la desfachatez de inaugurarlo, estando todavía en obra negra. Nada más arreglaron la fachada como escenografía y fueron y lo inauguraron. Y cuando me invitan a visitarlo, desde el inicio del gobierno, pues nos damos cuenta de que adentro estaba inconcluso, en obra negra, y que había que darle continuidad. Ese hospital, sí, lo tenemos que concluir. Entonces, vamos avanzando en infraestructura para la salud, en terminar centros de salud, unidades médicas y hospitales. Yo espero que al finalizar el sexenio, tengamos ya una muy buena infraestructura de salud. Lo segundo que se está atendiendo, que también era una asignatura pendiente, es el abasto de medicamentos. Había mucha corrupción, tanta, tanta, que nos ha costado trabajo enfrentar a la mafia que dominaba todo lo relacionado con el manejo de los medicamentos. porque compraba el gobierno y sigue adquiriendo más de 100 mil millones de pesos en medicamentos. Y unos cuantos acaparaban todas las compras. cuando mucho diez empresas distribuidoras de traficantes de influencia y políticos. Decidimos comprar los medicamentos en el extranjero para que no faltaran y para tener mejores condiciones, mejores precios. Tuvimos que modificar las leyes porque no se podía comprar en el extranjero. Se protegía a estos grupos. Al interior del mismo gobierno hay dependencias que son las que autorizan qué farmacéutica puede vender en México y los laboratorios y estas empresas que acaparaban todo lo que tenía que ver con los medicamentos tenían a sus representantes en esta dependencia para la regulación de medicamentos. La COFEPRIS. Los grandes laboratorios los intereses creados eran los que imponían a los funcionarios, a los que autorizaban qué medicamento permitir y qué medicamento no permitir. Entonces, estamos limpiando esta dependencia y se suscribió un acuerdo con la ONU para comprar los medicamentos en el extranjero. no ha sido fácil, pero ahí vamos avanzando. Eso es lo segundo, que no falten los medicamentos y que la atención médica y que los medicamentos sean gratuitos y nos va a alcanzar porque si no hay corrupción una caja de pastillas para la diabetes que cuesta 10 pesos en fábrica en laboratorio ya no se va a seguir comprando en 150 de modo que en vez de comprar una caja de 30 pastillas para la diabetes nos va a alcanzar para comprar 15 y así es todo y con el mismo presupuesto nos va a alcanzar para entregar de manera gratuita los medicamentos. Ya lo estamos haciendo en el país y se va a convertir en una realidad. Lo tercero que es muy importante es que contemos con los médicos y con los especialistas que requiere el país porque también se abandonó la formación de los médicos y ahora quedó evidenciado con la pandemia que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere México porque se dejaron de formar médicos se dejaron de formar especialistas como no se invertía en la educación pública se utilizó de pretexto para rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina el que no pasaban el examen de admisión admisión cuando eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que no hay cupo no hay espacios porque no se cuenta con presupuesto suficiente en las universidades públicas esto es lo que estamos atendiendo que no haya rechazados que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo en universidades públicas y ir resolviendo el déficit que tenemos de médicos y de especialistas ya logramos este año que en vez de ocho mil especialistas que se tenían que estaban haciendo especialidad ahora ya tengan oportunidad 20 mil más del doble y cada año va a ir creciendo el número de especialistas y vamos a destinar recursos para que estos hospitales se amplíen y atiendan a la gente y al mismo tiempo formen especialistas y también vamos a destinar recursos para becas en el extranjero que vayan a formarse al extranjero los médicos porque necesitamos avanzar en este terreno hay lugares en donde se tienen los hospitales pero no hay médicos en una primera gira que hicimos antes del COVID por hospitales del IMSS Bienestar recuerdo que tres hospitales del IMSS Bienestar que visitamos en Yucatán ninguno tenía médico pediatra y así en todo el país por eso es muy importante la formación de los médicos y de los especialistas y lo otro que se debe de atender que es el punto cuatro es la regularización de todos los trabajadores del sector salud hay pues ahora como 140 mil trabajadores del sector salud que están contratados como eventuales que están por contrato y antes de la pandemia que eran 80 mil porque tuvimos que contratar más de 50 mil por la pandemia antes cuando eran todavía 80 mil habían trabajadores con antigüedad hasta de 20 años trabajando por contrato hicimos el compromiso de que al final del sexenio tienen que quedar todos regularizados por eso me da gusto que esté aquí el contador el administrador del INSABI compañero Lamoy para que no olvidemos ese compromiso que se tiene son los temas básicos para fortalecer la salud pública y vamos avanzando tenemos también que enfrentar la pandemia ya llevamos más de un año batallando con este virus terrible que causa mucha tristeza muchas desgracias y ahora afortunadamente ya se cuenta con la vacuna esto nos da esperanza es como la lucecita que se ve al final del túnel y nosotros desde hace bastante tiempo pues desde hace ocho meses empezamos a hacer acuerdos con las farmacéuticas del mundo para contar con la vacuna tan es así que en una reunión del grupo de los 20 hombres de estado primeros ministros presidentes plantee que tenía que garantizarse la igualdad en el acceso a las medicinas y a las vacunas eso hace como seis meses y luego ese planteamiento lo llevamos a la ONU y México presentó una resolución en la ONU que fue aprobada casi por unanimidad en la ONU para que no se acapararan las medicinas y no se acaparara la vacuna y parece que actuamos como profetas porque que está sucediendo de los cerca de 200 países del mundo sólo tienen hoy acceso a la vacuna 80 120 países no tienen ni una sola dosis y de esos 80 que cuentan con vacuna 10 acaparan el 80 por ciento de todas las vacunas hay países incluso que están obligando a sus laboratorios a sus farmacéuticas para que no exporten la vacuna que sólo sea para ellos se olvidan que debemos de ser fraternos solidarios se olvidan de que por encima de todo tiene que haber fraternidad universal nosotros estamos consiguiendo la vacuna yo estoy seguro que ya no vamos a dejar de vacunar es decir no nos va a faltar la vacuna ya estamos por terminar de vacunar a médicos a enfermeras a trabajadores de la salud que están en hospitales COVID los que están salvando vidas esos son los primeros ya estamos terminando de vacunarlos y ya empezamos a vacunar a adultos mayores porque de acuerdo a los médicos a los especialistas si vacunamos a mayores de 60 años a todos los adultos mayores del país vamos a reducir la mortalidad por COVID en un 80% entonces cuando preguntan ¿y por qué? a los adultos mayores porque eso es lo que se tiene que hacer de manera profesional y actuar pues con mucha organización con mucha disciplina no brincarse la fila hacer a un lado el influyentismo es una vergüenza que hay escándalos en países del mundo porque hasta presidentes se vacunaron desde el principio con sus familias en secreto pero al final todo se sabe y están pagando están pasando vergüenza por lo que hicieron tenemos tenemos también que actuar en igualdad y nos va a llegar nuestro turno y va a llegar a todos y es la vacuna de aplicación universal significa que es para todos ricos pobres y gratuita y esto de gratuita no se debe de entender que es regalada se debe de entender que somos ciudadanos y todos pagamos impuestos y que de esos impuestos se integra el presupuesto y ese dinero del presupuesto es dinero del pueblo y es el que se está utilizando para la compra de las vacunas como no se permite la corrupción como no hay lujos en el gobierno tenemos finanzas públicas sanas y ya están apartados 32 mil millones de pesos para comprar más de 140 140 millones de dosis para vacunar a todos los mexicanos me da mucho gusto que aquí en Sonora ya se empezó a vacunar les puedo decir a los sonorenses que la gobernadora ha estado haciendo gestiones para contar con la vacuna desde el principio ya este se están atendiendo los municipios más pobres marginados de Sonora casi 50 49 municipios de los 72 ya está la vacuna aplicándose a los adultos mayores claro Sonora la mayor población está concentrada en las grandes ciudades pero ya también va a llegar a las ciudades para los adultos mayores de Hermosillo y de Obregón y de todos los municipios de Sonora a los 72 municipios de Sonora me dio mucho gusto la verdad de estar aquí muchas gracias gobernadora Claudia muchas gracias por todo el apoyo por el trabajo coordinado el que podamos sumar esfuerzos voluntades en beneficio del pueblo muchas gracias también a la presidenta municipal de Hermosillo a Célida Teresa López Cárdenas que también con la presidenta municipal estamos trabajando de manera coordinada siempre recuerdo que vine a Hermosillo y estaban mal las calles y me pidieron que ayudáramos y se está llevando a cabo un programa con ese propósito y otras acciones y vamos a seguir apoyando a Hermosillo y vamos a seguir apoyando a Sonora muchísimas gracias de todo corazón le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.